Estamos bastante contentos porque estuvimos en la primera etapa de la pandemia cerrado y después cuando se volvió a abrir todos pudimos abrir y bueno, fue la alternativa de poner otro local más porque nosotros teníamos este local de regionales y en la época de pandemia cuando las cosas están complicadas hay que tratar de subsistir entonces intentamos poner un local, un espacio verde, lo llamamos nosotros donde pueden encontrar muchas cosas artesanales, de... la parte de ahí es toda la gente que eran artesanos, que iban a exposiciones, que esto, que este, lo otro entonces buscamos la idea de hablar directamente con ellos, entonces pusimos eso Una muy buena propuesta con cuestiones de jardín, del hogar, vemos desde maceta, canasta de mimbre y todo sin comercialización, con fabricante directamente Sí, sí, la idea es compra directa, no hay intermediarios y nosotros apostamos a eso a que el artesano que estaba en otros lados, que quiso volver a seguir nosotros hablamos directamente con ellos y por eso pusimos eso, ¿no es cierto? Sí, tenemos de todo, tenemos muy regional en esta zona acá y ahí tenemos de todo tenemos mimbrería, tenemos cosas de barro, planchetas, todo para la parrilla o sea que estamos tratando de hacer algo que la gente le guste Le decías algo muy importante para que la gente sepa que es que el camionero, el viajante, es un respetuoso de los protocolos y los cuidados cuando vas a comprar Sí, nosotros tenemos el protocolo acá, lavandina, alcohol en gel, alcohol líquido y bueno, sí, nos tenemos que cuidar más que todos, más que la gente de la ciudad porque nosotros estamos en contacto con la gente de la ruta y realmente el camionero que para tiene mucho respeto siempre con barbijo, siempre cuidándose a veces no quiere ni entrar porque saben que estuve en lugares medio complicados entonces eso te da aliento para que vos sigas que hay que cuidarse porque esto no es fácil y yo creo que estamos complicados en este momento en esta zona Gracias por ver el video Gracias.